Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de tarjeta perforada En esta misión lo que tenemos que hacer es hacer una donación a una caja para los esfuerzos de la guerra Ahora os señoreis como completar este desafío Pero antes gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Y también chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los botones de Fortnite Que de estas dos formas ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, no me leo más y vamos a ver como completar este desafío Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos a una de estas cajas de donación Si no me equivoco chicos, en todas las ciudades encontramos lo que vienen siendo estas cajas, ¿vale? Yo en concreto he encontrado justo una aquí en setos sagrados Que justamente pues aquí marcando ahora mismo, como podéis ver Y sale con ese símbolo, ¿vale? Sale con el símbolo de dinero, ¿vale? Con el dólar Yo creo que en todas las ciudades hay una caja Pero bueno, en este caso he encontrado un aseto sagrado y os lo enseño en este vídeo Vale chicos, ya vamos aterrizando Y como podéis ver, aquí se encuentra la caja más de cerca, ¿vale? Que tiene este tipo de cartelito Y tiene aquí caja de donación para la torreta Pues en este caso, vamos a hacer una donación Y como podéis ver, tenemos que pulsar justo aquí, ¿vale? Una donación y listo Podemos donar más si queremos Y arruñarnos así con todo el oro Y nos da como recompensa algo, ¿vale? Como podéis ver, nos ha dado 100 minis en total Y de esta forma, chicos, se completaría el desafío Así que nada más, gente Si os ha gustado este vídeo Recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós